... Buenos Aires tributa una entusiasta demostración de bienvenida a las luminarias del mundo entero que se aprestan a participar de un acontecimiento sin precedentes en la historia del séptimo arte. El Festival Internacional Cinematográfico de Mar del Plata organizado por la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación. En vísperas de tal suceso llega al Aeropuerto Nacional de Ezeiza el señor Eric Johnston, presidente de la Motion Features y enviado personal del general Eisenhower a quien da la bienvenida el Subsecretario de Informaciones de la Presidencia de la Nación señor Raúl Alejandro Apol. Directores, productores y artistas famosos arriban puntuales a la cita. Diecisiete delegaciones se hacen presentes y son veintidós los países que, incluyendo a Argentina, participan en el extraordinario festival. La gran actriz española Aurora Bautista es recibida por Malvina Pastorino y el director Luis César Amadori. En la delegación chilena descubrimos a figuras tan populares de la pantalla del país hermano como Malú Gatica. Para todos reserva el público la expresión cariñosa, el testimonio afectuoso y tradicionalmente acogedor de nuestra tierra. La nutrida delegación norteamericana está integrada por famosísimas estrellas y astros a quienes el público identifica cariñosamente. Rosita Moreno con Luis Andrini y Luis César Amadori. La exquisita Aiden Dan. Robert Cumming. Janet McDonnell y Jim Raymond. La delegación japonesa Edward Robinson. Llega Errol Flynn. Y no podía faltar Mary Pickford, la inolvidable novia de América que es saludada por el director general de espectáculos públicos. Ahora presentamos a los artistas durante una conferencia de prensa. Solo diremos Susan Cabot y Wendell Corey. Y con ellos las hermosas japonesitas. Después, Rosita Moreno, Robert Cumming, Janet McDonnell, Jim Raymond, Mary Pickford, Claire Trevor y Aiden Dan, Edward Robinson, John Fontaine, Barbara Rush, E.O. Flynn, Fred Marmurray y Walter Pigeon. En Mar del Plata ya está todo dispuesto para brindar a las delegaciones visitantes las atenciones y agasajos debido a personalidades que tanto han hecho y hacen por evadirnos de nuestra diaria rutina. Por cierto que ellos merecen nuestro agradecimiento como calificados obreros de la gran fábrica de sueños que es el cine. He aquí el enorme anfiteatro con capacidad para más de 100.000 personas, especialmente construido para que el pueblo pueda asistir cómodamente a los espectáculos. Mar del Plata se ha vestido de fiesta como nunca para celebrar este singular acontecimiento. Llegan a la perla del Atlántico todas las personalidades y artistas de nuestro relato. Un clima entusiasta, cariñoso, cobija sus gratísimas presencias y nuestro pueblo da rienda suelta sin retaseos a su tan pródiga afectuosidad. Estas escenas muestran a cuánto llegó el entusiasmo de los marplatenses y de los centenares de miles de veraneantes. A lo largo de 30 cuadras, desde la estación del ferrocarril hasta la residencia destinada a los gratos visitantes, una estrecha y cálida fila de aspectos sigue la lenta marcha de los vehículos, en cada uno de los cuales se descubre el rostro amigo y famoso del artista. En las proximidades del Hotel Provincial está también el pueblo que quiere ver de cerquita y tal cual son, a los que ven siempre magnificados y sometidos a las transformaciones aparentes o espirituales de las creaciones que personifican. Y mientras abundan los comentarios, el entusiasmo siempre sigue alerta y pronto a manifestarse en el aplauso o el viva vehemente. Laura Hidalgo, Olga Zubarri, Santiago Gómezcú, Narciso Ibañez Menta y otros artistas argentinos. Michelle Simón y Vivian Romanz frente al Provincial. Las francesitas Cristine Carré y Dani Robben. Juan José Míguez es asediado por los cazadores de autógrafos. Comienzan los actos del Festival Internacional Cinematográfico. Acontecimiento de singulares relieves técnicos y artísticos reviste el estreno de la primera película rodada en Technicolor por el sistema denominado Cinemascope. El general Perón que preside los actos del festival asiste a la presentación de esta novedad en compañía de altas autoridades. Aquí llega Mary Pickford, del brazo de Walter Pigeon. Observamos también al señor Eric Johnston, la bellísima Joan Harbert, Fred Valmurra y otros rostros familiares. Llegado a su fin el espectáculo, el presidente se retira entre las aclamaciones de la enorme concurrencia que no desaprovecha circunstancia alguna para rendirle los testimonios de su adhesión. El estreno de la película argentina El Grito Sagrado constituye otra de las notas más salientes del festival. Un entusiasmo realmente indescriptible provoca la presencia de nuestros artistas que reciben las efusividades vehementes de sus admiradores. Son los pequeños inconvenientes de la popularidad. Las mejores producciones de todo el mundo se exhiben simultáneamente en los principales cines de la ciudad balnearia. Constituye una nota destacada la presentación de Buenos Aires en relieve. Primera película rodada por este sistema en nuestro país y producida por la Subsecretaría de Informaciones. Comienzan los actos en honor de los visitantes. Acompañamos a las delegaciones en sus visitas a los alrededores de Mar del Plata. Cerca están los hoteles de Chapadmalal, dependientes de la fundación Eva Perón, uno de los modelos institucionales que hacen imperecedero el recuerdo del ilustre protectora de los humildes. A los extranjeros que nos visitan se les acerca a estas obras que tan claramente proclaman las conquistas sociales alcanzadas en la nueva Argentina. Entre una doble fila de público entusiasta que admira y aplaude a los artistas, se produce un nuevo desfile de luminarias que hace imborrable impresión entre los veraneantes. Los cazadores de autógrafos están aquí en su elemento, y constituyen uno de los detalles pintorescos y bulliciosos del festival. Otro de los paseos dispuestos para nuestros gentiles visitantes tiene por meta el Aras Chapadmalal, establecimiento modelo dedicado al perfeccionamiento de las razas bovina y equina, cuya fama ya ha trascendido al mundo y conocen muy bien los entendidos. Aquí los vemos admirando la airosa y a la vez recia estampa de unos caballos criollos, bien montados por auténticos hombres de nuestro campo. Con nuestros amigos, porque son nuestros amigos, vivimos las agradables alternativas de esta visita bajo un sol generoso, ayudado un poquito por la presencia de tantas luminarias, que escapadas del cuadro viven unos instantes tan saludables de vida argentina, con fraternalmente compartida con los nuestros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!